Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya pudimos establecer la comunicación con don Jonathan Pérez, fundador y director de la revista Emet, que nos dedica unos minutos con una colaboración, como siempre, que nos ha resultado edificante, muy iluminante, bueno, podríamos llamar, a lo mejor acuñar el término iluminante, aunque no exista la palabra, pero Jonathan, te queríamos preguntar, ¿cómo viste, qué opinas sobre las bravuconerías del señor Felipe Calderón, queriendo amenazar a 23 mil personas que ayer nos fuimos a entregar simbólicamente en frente de la PGR, ¿qué opinión te merece todo esto? Buenas noches, santo, a todo tu auditorio, un gusto estar como todos los miércoles contigo. Aparte, no nos debe de sorprender, yo sorprendo de que mucho... Se está cortando un poquito, bueno, bueno, bueno. Soy yo el que no escucha. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Se está cortando? Se cortó un poquito, pero ya te escucho muy bien. A ver, entonces... ¿Si me continúo o...? Sí, sí, claro, claro. Sí, te escuchamos ya con claridad. Ah, bueno, te comentaba que me sorprendía a mí que a muchos les sorprendiera la actitud que tomó Calderón después de esta demanda que se hace en este tribunal internacional, porque finalmente Calderón ha reaccionado de esta manera a diferentes críticas, a diferentes cuestionamientos de diferentes asociaciones, diferentes personajes que de una u otra manera han venido constantemente señalando errores, errores, omisiones, violaciones a derechos humanos, estrategias fallidas, y todo este sin número de posiciones que se le han imputado a Calderón durante los últimos años. La reacción de Calderón siempre se ha sido la misma. Siempre de dar mantazos en el escritorio, reaccionar de manera violenta, inclusive de manera encajada, creo que es parte de la misma reacción de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos hacinos en los últimos años, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en la historia cuando a Hitler precisamente le señalaban también todo este tipo de cosas como reaccionaba enojado, siempre retador, amenazante, y creo que Calderón reacciona de la misma manera, de la misma forma. No reacciona como jefe de Estado, no reacciona como un presidente responsable, sino reacciona como una persona que no tiene ningún cargo público, que no tuviera ninguna responsabilidad. Es como el y yo por qué, pero de otra manera, ¿no? Se parece al y yo por qué, de Fox, pero de otra manera, más autoritario. Las expresiones, más visceral, más violento, más autoritario, ¿no? De tal manera que el mensaje que da Calderón es que las cosas están bien porque lo dice. Y ahí hay una cuestión, es un foco rajo para la ciudadanía. El que un gobernante, un presidente, te diga las cosas están bien por decreto, porque yo digo que están bien, es una cuestión tremenda, ¿no? Cuando 23 mil ciudadanos están firmando, firmaron un escrito para que se le haga un juicio, y cuando miles y millones que no firmaron, pero han padecido esta guerra absurda, y esa guerra que ha matado a miles de mexicanos, ¿no? Entonces creo que eso es el punto más grave de la reacción. No sorprende, pero sí hay que tener... Dice que hay libertad, que hay justicia, que hay libertad plena, que hay democracia, ¿no? Eso da mucha risa, que hay democracia, que hay diálogo. Impresionantemente, o sea, Calderón realmente vive en otro país, vive en otro planeta, en otras galaxias, ¿no? Porque todo lo que él piensa de México no está pasando en México, y no lo estamos viviendo los mexicanos. Entonces creo que lo más... Lo más... Lo más... ...de la reacción, Calderón, no ha venido... ...an mente, ciertas asociaciones internacionales, han venido señalando esta violencia, incluso, asociaciones muy importantes, han venido a decirnos hace unos meses que Calderón, bueno, que ni combate a la droga ni logra capturar a grandes capos pero que si lo que hay es violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas torturas se está cortando nuevamente ah, como te maldigo Skype a ver, esperamos un momento me gustaría de hecho saber si en el chat se escucha porque, bueno, yo no escucho a Jonathan pero en una de esas si, ya te escucho nuevamente Jonathan por unos instantes no te escuchamos decías y sobre todo decías que lo que, bueno de hecho te quería comentar a lo mejor lo que es de sorprenderse es que, pues si la reacción para nada es distinta a lo que nos tiene acostumbrados este hombre probablemente lo que sería de sorprender es que un jefe del ejecutivo una persona con, se supone con la cantidad de asesores que tiene este hombre sea capaz de bravuconerías total y absolutamente ausentes de fondo legal no tienen ni manera el señor ni el gobierno federal ni los supuestos funcionarios de actuar realmente en contra de los 23 mil firmantes o que estaba pensando quien asesora a Calderón para estas tonterías es que ese es el problema tal vez hay dos escenarios uno que como tú dices sean muy estúpidos los asesores o que lo hayan ya abandonado porque ya están viendo que el barco como el Titanic que se está derrumbando que prefieren saltar al agua antes de que se se duenda el barco puede ser esa cuestión que lo dudo porque finalmente no creo que un asesor por mucho que vea que se está duendo el barco vaya a dejar de perder dinero los miles de pesos que les pagan cada quincena lo que yo pienso es que Calderón incluso dentro de su círculo más inmediato hace lo que quiere y esos rasgos intolerantes tal vez inician dentro de su propio círculo inmediato y eso es muy grave que cuando una persona ya desobedece ya desoye ya no pone interés en lo que otros le dicen que seguramente hay alguien sensato dentro del círculo de Calderón que seguramente le ha de decir que no actúa de esa manera que no conteste de esa forma pero que ya él de alguna forma por lo muy autoritario que es por lo muy enojado que está pues ya incluso los ignora a su propio círculo inmediato entonces ¿qué nos espera mejor? si no le hace caso a sus propios asesores o a su propia gente pues yo creo que mucho menos nos va a hacer caso a nosotros y mucho menos nos va a hacer caso aunque hubieran sido 23 millones de mexicanos los que hayan firmado no les haría caso o sea aquí la cuestión es que Calderón está actuando de una manera pues verdaderamente pues te digo un arranque de cólera hablando acusando de falsas y caudiosas todo esto toda esta pues toda esta investigación ¿no? que se le puede empezar a tener o esta demanda y de alguna forma bueno pues entonces él habla contesta con un tema interesante lo dice son claramente infundadas dice son improcedentes incluso dice como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia o sea las voces que lo alaban son las buenas son las serias son las que sí son las que hay que escuchar y las voces que difieren con él incluso en lo mínimo ya no nos vayamos a tanto incluso en la demanda que se le hace en la corte penal internacional el que difiera con él en lo mínimo ya está muy narco o es enemigo o está mal y no hay que escucharlo y son calumnios y incluso ya amenaza penal ¿no? de que puede demandar aunque bueno el señor es abogado yo no sé dónde se recibió pero se sabe que la calumnia desde hace muchísimo tiempo no existe en este país no hay no hay ya crédito para esta imputación de la calumnia entonces bueno creo que el señor se le olvidó esta etapa se le olvidó que si bien no tenemos un país democrático los ciudadanos si se han democratizado más si se han empujado reformas si han orillado a que cambien cosas y la calumnia no es un bonito en este país entonces bueno me sorprende que siendo el abogado señale que va a proceder legalmente pues contra los ciudadanos por eso la manifestación de ayer que fue una fue una provocación muy legítima de los ciudadanos en donde van y dicen bueno nos vamos a entregar porque si el señor está diciendo que son calumnias y que nos va a demandar pues aquí nos vamos a entregar ¿no? y creo que esa parte pues es una cachetada de guante blanco con guante blanco a Calderón ¿no? porque finalmente yo no creo que vaya a proceder nada de la demanda a la Corte Penal Internacional no va a pasar absolutamente nada eso es lo que yo puedo visualizar pero lo que sí está pasando es que se da un golpe mediático que es muy importante es por un lado y se le da un golpe político muy importante y esto creo que es muy interesante porque a partir de esto ya los que quieran continuar con la guerra de Calderón como el presidente Peña Nieto como los aspirantes panistas van a tener mucho cuidado porque la sociedad ya va a estar enterada de que bueno pues van a continuar con la misma estrategia ¿no? si se le puede decir a eso estrategia o por el mismo camino que Calderón y que bueno puede ser que también a ellos se les pueda demandar más adelante o se les como que se les vigile más o no se les dé el voto entonces creo que mediáticamente se logra algo políticamente se le vuelve a dar un golpe a Calderón creo que ya a estas híjoles se volvió a cortar ya 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 te escuchamos creo bueno bueno ¿si me escuchas? si si ya te escuchamos otra vez si ya te escuchamos a unos meses de terminar de terminar la gestión pues este pues digo realmente no se avizora mucho 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 proceso que avance esta cuestión ojalá y fuera así yo lo dudo mucho pero lo que sí pienso es que políticamente se le da un golpe Calderón está en las últimas en los últimos momentos de su de su vida política va a pasar como un presidente mentiroso un presidente ensurpador un presidente asesino un loco literalmente se le va a considerar como un demente en la presidencia de la república hay ya perfiles incluso internacionales que lo ponen con perfiles de los de los asesinos más más temibles en el poder en la historia del mundo y creo que ¿seguimos al aire? si 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 se escucha y creo que bueno eso eso va a dejar un antecedente muy interesante en nuestro país ¿no? pero la situación es que las muertes lo ensangrentado que está el país pues eso no lo vamos a solucionar aunque se le haga un juicio a Calderón o aunque se le haga un juicio a su persona hay también yo creo que hay que ver ahí que no creo yo que el único responsable de esta guerra sea Calderón y ahí yo creo que también la demanda ante la corte penal internacional falla porque se le acusa a Calderón pero no se acusa a otros factores y creo que también hay algún fallo no creo que la responsabilidad total sea de Calderón esta estrategia viene desde mucho antes ¿no? y si habláramos de los contextos de esta intervención de guerra y de esta intervención militar pues nos remontamos a la época de Salinas de Gortari a la época en donde se firma abiertamente un tratado con Estados Unidos en donde Estados Unidos desde la Madrid donde se firma un tratado en donde Estados Unidos tiene la decisión del proceder político social económico y también de seguridad en nuestro país entonces creo que los culpables de todo esto no es Calderón solamente está Vicente Fox está Ernesto Zedillo está Carlos y ellos no se les finalmente la intención de perdón te interrumpo por si se cortó un poquito finalmente la intención del juicio es pues las omisiones que ha cometido Calderón durante la estrategia como bien dices él no puede ser el único responsable de todo este conflicto tan tremendo en el que estamos viviendo hay muchos otros atrás y que deberían de ser juzgados probablemente no podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional porque no son los crímenes que ellos persiguen pero por lo pronto las omisiones de Calderón si Jonathan si me permite vamos a hacer una pequeñísima pausa para poder subir esto directamente a YouTube hacemos un corte de 55 segundos estamos platicando con Jonathan Pérez director y fundador de la revista Emet regresamos en 55 segundos buenos días buenas tardes buenas noches y salud adiós adiós Gracias.